Música Si yo voy de negro el dolor de los que sufren Negro por la piel de los que se mueren de hambre Negro por Europa mientras África se jude Menos las hojas suben y más las hojas de sangre Si yo voy de negro por Ruanda Allí se come la tierra y allí se jude la ramba Si me crucificara, tome su cara a cara En el monte Calvario Arriesgaría la gloria para ser el arropado Y en la cruz de la insolencia volvería a preguntar Venga Cristo, dime coño, de verdad quién es tu padre Porque el mío está en el aire, pero el tuyo nunca está Si yo voy de negro Pero sin tambores en un mundo ciego No hay más dolores Cero toma siete Mira qué solución Métanse la limona Yo puedo Y entreguen su corazón Cero ¡Suscríbete al canal!